No siempre tenemos las condiciones ideales de luz para hacer nuestras fotos. Esa es una de las principales razones para aprender a iluminar. También es cierto que una de las formas de mejorar nuestras fotos es comenzar a utilizar el flash. Aunque muchos fotógrafos rehúyen a usar flash o no les gusta, y la mayoría de veces es porque el flash es difícil de dominar y conseguir buenos resultados, sobre todo al inicio. ¿Por qué es tan difícil? Los flashes emiten un destello de luz muy corto que nuestros ojos no alcanzan a percibir bien cuando no estamos acostumbrados a ello. Pero hoy te voy a mostrar cómo utilizar tu flash montado sobre la cámara. Para comenzar, con cualquier equipo podemos hacerlo. Pero, en el mercado hay flashes de muchas marcas y precios, desde los muy básicos y económicos hasta los que ofrecen más prestaciones y tienen un costo más alto. Para aprender, con un flash al que le puedas ajustar su potencia manualmente te servirá. Si vas a comprar tu primer flash, no te recomiendo una marca en específico. Elige el que se adapte mejor a tu presupuesto y solo cuida que sea compatible con la marca de tu cámara. Una vez que aprendas a utilizarlo bien, decidirás si necesitas un flash más avanzado o con características más especializadas. Una consideración muy importante al trabajar con flash es la velocidad de sincronización, que en la mayoría de cámaras es de 1 sobre 200. Esto es por el obturador de las cámaras, así que en algunas puede variar. Para estar seguro de cuál es en la tuya, simplemente tienes que abrir el flash incorporado y aumentar la velocidad de obturación. La propia cámara no te dejará pasar de esta velocidad máxima de sincronización. ¿Y qué ocurre si pasamos de esta velocidad? Aunque muchos flashes tienen comunicación directa con la cámara y no permiten que eso pase, hay otros que no lo hacen y es entonces que debemos tener cuidado porque pueden aparecer franjas negras en nuestras fotos. Este es un error muy común al inicio, que desconcierta a muchos. Una vez sabiendo esto, vamos a colocar el flash sobre la cámara y lo ajustaremos en modo manual. Generalmente viene marcado con una M. Si tiene algún otro modo, tienes un botón para cambiar. Te recomiendo dar un vistazo a tu manual para conocer las características del flash y la función de cada uno de sus botones que varían según el modelo y marca. También podemos notar que el exposímetro integrado de la cámara no nos mide la luz del flash, ya que funciona únicamente para luz continua. Para la primera foto, ajustaremos en cámara el ISO más bajo posible. Esto lo haremos con la cámara también en modo manual y abriremos el diafragma a f5.6. Esto porque es un diafragma no muy cerrado que podemos colocar prácticamente en cualquier objetivo sin problemas, pero podrías hacerlo con cualquier otra apertura. Ahora, la potencia del flash la vamos a reducir al mínimo. La potencia de los flashes va desde la potencia plena hasta un 64avo, en mitades es decir, un medio, un cuarto, un octavo, etc. Cada salto equivale a un paso de exposición. Algunos flashes llegan hasta un 128avo y permiten disminuir la potencia en tercios de paso. Hacemos entonces la primera foto con la potencia mínima del flash. Si tenemos poca luz, aumentamos la potencia en un paso de exposición y hacemos otra foto. Así, podemos ir aumentando la potencia poco a poco hasta conseguir la exposición adecuada. ¿Qué pasa si nos alejamos de la modelo? Hacemos otra foto y comparamos. La luz disminuye, lo solucionamos aumentando un poco la potencia. Y si nos acercamos, hacemos otra foto para comparar. Ahora tenemos demasiada luz y hay que bajar la potencia. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre por la ley del inverso al cuadrado de la que te hablo más a detalle en este video. Básicamente, si aumentamos la distancia entre flash y sujeto, disminuye la luz. Y si acercamos el flash, la luz aumentará. Te invito a que experimentes más con esto para que puedas conocer mejor tu flash, ya que te será de gran ayuda para sacarle el máximo provecho. Una vez que tenemos la exposición correcta, podemos comenzar a hacer fotos, pero... Esta luz tan directa que da el flash a nuestro modelo no es muy favorecedora que digamos. Además, la sombra que tiene por detrás tampoco la ayuda. Esta es la razón principal por la que muchos fotógrafos prefieren no utilizar el flash. Pero no te preocupes que en la segunda parte de este video te mostraré distintas formas de utilizarlo para hacer mejores fotos que estas. Le damos las gracias a Montserrat que nos apoyó para hacer estas fotos. Y les dejo aquí abajo su Instagram para que vayan a seguirla y le den muchos likes. El próximo video donde vamos a seguir viendo más temas de iluminación. Si no te la quieres perder, suscríbete aquí y activa la campanita para que YouTube te avise cuando esté lista. Coméntame qué otras cosas quieres aprender sobre iluminación y mientras te dejo este video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo y felices clics.